Pa' su mecha marimar, miren a dónde andamos, es el Mercado Hidalgo y vamos a conocer los tacos de barbacoa de nuestro buen amigo Pedro en Taquería Israel. Bienvenidos sean a esta transmisión en vivo, muy buenos días. Son las 10 de la mañana con 2 minutos, momento de desayunar. Viernes 2 de abril, Viernes Santo por cierto. Mi nombre es Osvaldo Ceballos, bienvenidos sean. Vamos a cruzar por aquí con mucha precaución. Me encuentro en Las Chuapas, Veracruz. Aún estamos por aquí para que sepamos y conozcamos parte de la suculenta gastronomía que hay en este lugar. Aquí les presentamos Las Chuapas, les invitamos para que compartan el video, para que le den like. Y para que estén muy pendientes de nuestras transmisiones, nuestras patoaventuras, vamos a ingresar al Mercado Hidalgo. Saludos a toda la banda, trabajadora, chambeadora de Las Chuapas, Veracruz. Aquí es donde nos encontramos, esto es un video completamente en vivo. Vámonos para acá. A mí me encanta de verdad visitar los mercados, es maravilloso. Y luego, luego nos encontramos, ven nada más, cuánta clientela. Esta es La Taquería Israel y allá vemos a nuestro brother Peter, es decir, Pedro. Mi querido Pedro, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Podemos pasar? Gracias, vamos. Todo esto es de ustedes. Saludos, muchísimas gracias. Bienvenido a La Taquería Israel. Vámonos, a ver, aquí estamos. Ahora sí que directo a la cocina. Vamos a pasar a la cocina. No hombre, tienen un montón de chamba, eh. Gracias a Dios, durante 57 años, hemos estado aquí, 57 años atendiendo aquí a la gente. Oye, ¿empezó con tu papá? Mi papá, mira, está presente. Está el fundador, ya no está físicamente, pero... Está presente. Está presente aquí, en nuestro corazón. Y él fue el fundador hace 57 años, gracias a Dios. Y había una historia que nunca había contado. Le comentaba, hay una persona que... Mi papá fue revolucionario. ¿Tu jefe fue? Sí, de hecho, ese es, mira. Él dice, Estado, señor mexicano, Secretaría de la Defensa Nacional, con Comisión Pro Veteranos de la Revolución. Félix Velasco Pinto, que es mi padre, es una condecoración al mérito revolucionario. Oye, pues qué orgullo, hermano. Claro que sí. Así que nosotros tenemos sangre revolucionaria. Sangre revolucionaria. Suena bien, eh. Claro que sí, mira, y este, esta es la compañera Diana, ella es la experta en hacer los tacos. Hola, Diana. Sí, es lo que veo que tiene una... Una habilidad. Una habilidad para manejar las tortillas y la carne. Nada más cómo lo envuelve. No, no, es un... La verdad que es de lo mejor que tenemos aquí, junto con la compañera aquí también, mira, la licenciada. Licenciada. Ella también es parte fundamental, importante, en el proceso de aquí de la Tequería de Israel. Sí. Y toda esta gente que está aquí. Toda la gente bonita de las chuapas. Sí, la verdad que es un gusto y un placer. Que ya conocen, ¿no? Que ya saben y saben que puntualmente tienen que venir aquí tempranito. Sí, así es de irme. Este, sí, gracias a Dios que vuelvo a repetir, ya vamos dos generaciones y estamos atendiendo tres generaciones de personas aquí en las chuapas. Como debe de ser. Este, yo tengo 35 a 37 años más o menos atendiendo aquí a la gente y ya han venido niños con sus esposas y sus hijos y ya vienen a comer aquí también. No, hombre. Y que nos ahorran con su presencia y este, y esperamos tener mucho más tiempo de atendernos aquí también. Aquí está la compañera que también es muy hábil con el hacha. Ay, Dios mío. Sí, este es parte del proceso también, entonces, este, pues te invito a que también los pruebes porque una cosa es que yo te lo diga y otra cosa es que los pruebes, ¿verdad? Vamos, vamos. Primero, que me digas qué es lo que aquí se ofrece a toda la gente que nos ve. Aquí lo que se ofrece principalmente es los tacos, las tortas. Tacos de barbacoa. Todo es de res. Todo es de res. Barbacoa de res. Sí, lo hacemos en tacos. Tacos, tortas y en consomé. Y las tortas. ¿Qué es lo que más busca la gente? Lo que más busca la gente son los tacos. Los tacos. Sí, definitivamente los tacos fue el primer producto que salió a la venta. Échale. No, adelante. No, 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 no. Esto no se puede parar porque si no la gente se nos pone brava. No, imagínese. Entonces, pues gracias a Dios aquí estamos. Entonces el producto que más se pide es los tacos. Ese es un consomé. Ajá, este es un consomé. Para que lo deguste el cliente. Entonces, pues aquí estamos hermano, gracias a Dios, sirviéndole al pueblo y las chocos. Como debe de ser. Y la salsita, ¿cuáles son las salsitas que aquí tienen? Esta es una salsa que está hecha con puro chile habanero. Ahora sí, puro chile. Aquí es para venir crudo y hambriento. No, aquí ha de cuenta que este es un hospital para los que vienen enfermos, aquí lo curamos. El que viene crudo ya sale listo para la cantina. Sí, sí. Para seguirla curando. Para regresar. Aquí se revitaliza la gente y se alimenta. Aquí es todo menos chingón. Muy bien, pues ahora sí, ¿tú qué me recomiendas? Yo te recomiendo tres taquitos y un consomé. Pase, pase. Tres taquitos y un consomé. Pues órale, vamos a observarlo. A ver, ¿cómo está el asunto? Es más, ahorita te lo voy a preparar. Sobre. El mejor taquero. Sí. El mejor taquero, fíjate, nada más del sur. Tratamos de ser lo mejor. General Chang y Fuentes. Gracias, Felipe. La maestría nada más en la cual se desenvuelve Peter. Aquí estamos elaborando esos tacos. La verdad que lo hago con mucho gusto. Yo creo que aquí hay un secreto, no hay secreto. Nada más hacer las cosas con mucho amor. Claro. Y con muchas ganas de servir. Y como siempre le he dicho a los compañeros, yo nací para servir y estoy para servirles. Como de que no, hermano. Sin lugar a duda. Así es. Nada más. Aquí está. Aquí está. Este es... Para las chapas y para el mundo. Joder. Y esto, a mano, ¿ah? A mano o si quieres con cuchara, te ves tu cucharita. Bueno, a ver, míralo. Para que no dejes nada con la cuchara, ¿ok? Buen provecho, hermano. A ver, vamos a probar. Aquí me voy a estacionar. Vamos a ver qué onda. Buen provecho, mi gente. ¿Nadie viene crudo? No. ¿Sí? No, no. Ah, qué bueno. Bendito sea Dios, porque yo no puedo cantar lo mismo. Bueno, a ver, vamos a ver. Aquí nos encontramos. Mi gente bonita de las chuapas. Ah, muchas gracias. Vean nada más con qué nos lo colocan. Aquí están. ¿Verdad? Dos. Y vienen cuchara. Ok. Me contaron de la de habanero. ¿Me regalan de habanero? Sí. Por favor. Habanero es esta, mire. Ah. La verde. Qué bruto. Ok. Entonces, ahí déjeme. ¿Qué? Ya, ya lo pedí. Esta es la de habanero. A ver. Ve con la mano. Ay, creo que... Puta, creo que exageré. Bueno, ni modo. Muy buenos días. Aquí andamos. Provecho. Provecho, provecho. A ver, me voy a entrar. Si es de habanero pica, eh. Obviamente. Híjole, ya se me... Ahí enfrente, mamá. Dame palillo, dame palillo. Bueno. Ya, borta ya sobre el otro. Creo que sí le eché mucho. Miren. Está suavecita la carne. A ver, compañero. Ay, nanita. Miren nada más. Este es el consomé. Ese es el consomé. Mande. Agua tiene. Bueno, ahorita, ahorita, muchísimas gracias, que amables son. Aquí nuestras, todas nuestras amigas de la taquería Israel son de verdad que unas chuladas, aparte de las manos mágicas. Mire, no le haga caso a mi taco todo mal hecho. Ya como siempre la reí. Aquí, me voy a ver como Pedrito sola, pero... Miren. También así se puede comer. Saludos hasta Tlaxcala. Así, los baldos así se comen sus tacos, miren. Bueno, por lo menos los tacos de barbacoa. Saben bien así. Saben bien así. Miren, este y los taquitos. Esta es la recomendación. Le voy a poner más salsa porque la verdad es que está buenísima. Está buenísima. Y aquí también vamos a poner un poquito. Sal yo creo que no es necesario. Está muy bien de sal. Entonces, aquí está. Ya me estoy enchilando. Pero ni modo. Son gajes del oficio. Están buenos, ¿verdad, jefe? Ah, el caldito. Miren, miren. Miren lo que nos estamos empaquetando ahorita. Saludos a todos a Chiapas, ¿verdad? Sí. Ya está enchilado. Oiga, sí, ya estoy enchilado. Con este caldo me da... ¿Le damos una poquita? Me dan ganas de estar crudo. Para que sienta la luz del cielo. Sí. ¿Va con ese momento? Sí. Así que ya sabe. Cuando tenga la comida, viene a comer acá. Sí. Tiene toda la razón, va. Sí. Cuando ande... De haber salido me voy a emborrachar de anoche. ¿Va con comer? Con esa cruda, rápido, salgo. Yo creo que sí. Está bueno. ¿A poco sí le cae mucho borracho? Sí. Más que nada, con respecto al consomé, una poquita para ustedes. Mami, también me voy a pecar. ¿Por qué? Porque no puede... ¿En Viernes Santo? Sí, claro. Voy a pecar en Viernes Santo porque ¿quién le hace... ¿Quién le hace feo a una coca? A una coca fría de medio litro. Nadie. Coca, patrocínanos. Ay, sigue estando bueno igual que hace un chingo de tiempo que no tomaba coca. Pero ya pecamos en Viernes Santo. No se lo cuente nadiecito, por favor. Sigo consumiendo. La verdad es que es impresionante el sabor. Es un sabor riquísimo, harto recomendado para cuando vengan a las chuapas. Y visiten, por supuesto, el Mercado Hidalgo. Aquí en el interior del Mercado Hidalgo se encuentra Taquería Israel. Atendido por pura muchacha guapa y por nuestro amigo Don Pedro. Ya, es todo. Salga aquí. Hombre, el sabor del caldo está riquísimo, en serio. Ahí está. Oigan. Hemos que continuar saludando. Hablando de saludos, ¿usted le quiere mandar saludos a alguien, por favor? A la comadre, al compadre, al novio. Que nos visiten aquí en la Taquería Israel, los esperamos y los atendemos con mucho cariño. Me encanta porque bajo la cámara eres bien seria, pero eres bien desmadrosa. Me encanta porque fíjate cómo cambia las personas la cámara. Quien te viera por... ¿Verdad? ¿Usted quiere mandarle saludos a alguien, ahorita que anda en chinga? No, pues saluda a toda la gente y los esperamos aquí, con gusto que vengan, aquí los atendemos. ¿Cuál es su nombre? Maki. Doña Maki, ¿le quiere mandar saludos a, no sé, al novio, al marido? Ah, pues solamente a mi esposo que está en la casa. Ah, qué bueno. Ah, está descansando. Sí. Pero me imagino que lo puso a lavar, ¿verdad? Sí, él está lavando hoy. ¿Qué? Que lave, que lave, porque hoy es Viernes Santo. Sí, muy bien. Pero, y que le diga a la gente que no ande de pecadora. Hoy no se come carne, pero una carne en especial. Pero tienen que pecar porque hoy está rico aquí. Ah, bueno, esta carne sí, la otra no. Mi querido Pedro. Sí, hermano. Para decirle a la gente que vengan, que cuando vengan a las chuapas, visiten. Taquería, Israel. Claro que sí. Pues estamos aquí en Taquería. Invitándoles a todos, cuando visiten las chuapas, vengan aquí a Taquería. Con gusto los vamos a atender. La verdad que ofrecemos el mejor servicio. Y a la necesidad de parte de mis compañeros, estamos para servir. Vengan a las chuapas, visiten. No se van a arrepentir. Excelente. Gracias, mi querido Pedro. Muchísimas gracias por tu hospitalidad y el gran sabor que tienen. Gracias a toda la gente que nos acompañó. Dígame. ¿Me gustó? Me encanta. No, ahorita ya quiero terminar el video para entrarle. Muy bien. Para entrarle sin vergüenza. Así es. Gracias. Muy bien. Gracias a todos quienes nos han acompañado. Les invitamos para que compartan el video, para que le den like a la página. Recuerden, mi nombre es Osvaldo Ceballos. Estamos en vivo desde las chuapas Veracruz, en el interior del Mercado Hidalgo. Esto es parte de la gastronomía maravillosa que hay en el sur del estado de Veracruz. Tacos, tortas y también consomé de barbacoa. Nos vemos. Si nos escuchamos en la próxima transmisión en vivo, por favor, cuídese mucho. Cuide a su familia. Recuerde mantener la sana distancia. Utilice el cubrebocas. Utilice también el gel desinfectante. El líquido desinfectante. Lo que usted quiera. Gracias a todos ustedes. Que Dios me los bendiga. Saluditos a todos quienes me han acompañado. A Tomás, a Sandy, también a Ángeles Reyes. A No, pues, guau. A Yuri Diana. A Gloria, a Chantia, a Rosa, a Leiva Cárdenas, a Lozada, a Magda, a Alejandra Basto, a Noemí Bonilla, a Patricia Hernández, a Araía Aguilar, Omar de la Rosa, Ángeles Reyes también. Omar de la Rosa. Ah, bueno, el precio. ¿Cuánto cuesta cada taco? 10 pesos. Cada taco, 10 pesos. ¿El consomé? El cuarto de consomé, 70. El medio, 140. Y el quino, 280. ¿Y la torta? La torta, ahí sí, hay de dos. Uno de 65 y el otro de 55. De las tortas. Muy bien. Esos son los precios. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí está, para los que preguntaron sobre los precios, Giovanni Salazar, también Angelacio Cruz. Saludos a Ángeles Reacabada, Veracruz. Tenemos Mari Monik y tenemos por aquí a Sara y nombre a Millie Walkett y a todos quienes me han acompañado. Nos vemos en el próximo video en vivo. Síganos en YouTube, síganos en Facebook. Tenemos Instagram, tenemos Twitter y tenemos TikTok donde hacemos bailes sensuales. No es cierto. Nos vemos. Hasta la próxima. Muy buen provecho, muy buenos días y feliz Viernes Santo. Compañeras, bárbaro, de veras. Compañeras, bárbaro, de veras. V Gloria.